Y donde se metieron que yo no los veo por ningún lugar Los que nos dijeron tres o cuatro meses cuando mucho van a durar Y aquí seguimos tan enamorados ¿Dónde están aquellos habladores pa' donde agarraron? Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Libre cincuenta Míranos ahora Más feliz no puedo estar Míranos ahora Tal como lo prometí De que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Míranos ahora Míranos ahora Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tanto que decían que no Amén Algún Míranos ahora Mice Míranos ahora ¡Gracias! No me cuesta pensar en ti cuando me acuesto Pero ya no, no imaginas el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como los niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Go, 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 chay, tú como dirías lo pasco Si quieres te lo digo en portugués El guapo de vos Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conciertos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Aitana ya pensando en buscarte Y yo cruzar el charco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como un Formula One Paso de cero a cien, contigo impresioné Y me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé, te juro que volé Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto De la Torre Eiffel Que eso está muy bien Bueno, mucho, te pareció un cliché Pero no lo es Contigo aprendí lo que es vivir Pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle Voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero Que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y como dos niños chicos Te pediré salir Esperando un sí Esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Y es que me gustan no sé cuánto Más que el olor a café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto Yeah, yeah Pasado de grabar solo quiero ir a buscarte Me da igual madre o parís solo contigo escaparme Muna music, buple, vámonos de aquí Pues nos vamos Adiós Si yo no te escribo Tú no me escribes Si tú quieres te busco Ya sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos hace rato WhatsApp sin el retrato No guardo a mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos hace rato WhatsApp sin el retrato No guarda mi contacto Todos under water Baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese majón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una playa y no hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Eh, porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Eh, hoy tú no vas a trabajar Eh, no Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos hace rato WhatsApp sin el retrato No guardo mi contacto Me gustas así Y que tú vas, mami, qué rica Te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te haga Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali Si no cancú Pide otro moscomión Ay, que ando en nota Nota, ten y choca Comigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me notas Nota, ven y choca Comigo que se joda Eh, que se joda Ay, que quieres perra Tú quieres perra Tú quieres vayaca Tú quieres vayaca Oye, tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres vayaca Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Sin saber de la cuenta regresiva pienso Y aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso Espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo Pero aunque soy sincero y lo prometo no me miras Después abres la puerta y digo si te vas no vuelvas La rabia me consume y lloras Te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo Te lo juro no lo sabía Y haberlo sabido otra suerte sería Cuatro de septiembre Mi frase si te vas no vuelves me persigue Y siento ganas de llamarte pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado todo sigue Siete de septiembre La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás Que no llame a la policía Luego cuelgan Todavía no pierdo la fe Sé que algún día volverás Y pase lo que pase Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida Se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va Porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está Si no está tu cariño Ni toda la vida Ni toda la agua del mar Por apagar todo el amor Que me enseñaste tú a sentir Sin ti yo me voy a morir Solo si vuelvas quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano Para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volver Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Si tú te vas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Si tú te vas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Si tú te vas no queda nada Sé que en tus ojos todavía hay amor Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase todo mi vida yo te esperaré Y aunque se pase todo mi vida yo te esperaré Y aunque se pase todo mi vida yo te esperaré Gracias por ver el video